Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llega Cuando usted hace una generalidad de todo, pues está claro que esos tres equipos van por delante del resto ...rápido este año y hoy con tema obviamente de la selección nacional después de su resultado ayer contra la selección de Estados Unidos el resultado dos por uno, la derrota de la tricolor y muchos temas que nos deja el partido que hizo la selección de Costa Rica lo de don Luis Fernando Suárez, Keylor que salió lesionado y por supuesto que el resultado que es lo primero que hay que enfocarse hoy por el tema de la tabla de posiciones de esta eliminatoria de la CONCACAF en otros resultados Canadá venció cuatro por uno a Panamá derrota de la selección hondureña y a Chao Chao a Fabián Coito cero por dos ante Jamaica, perdieron los catrachos y El Salvador que también perdió cero por dos contra la selección mexicana con anotaciones de Héctor Moreno, un cabezazo certero y un penal de Raúl Jiménez ha sido una jornada que ya empieza como a darle forma a la eliminatoria lo que en algún momento todos pues vislumbrábamos, nos imaginábamos con tres equipos superiores al resto, México lo demuestra para muchos es un equipo de México diferente a otros tal vez no tan contundente o tan superior pero bueno ahí camina, ahí va marchando firme hacia el Mundial de Qatar 2022 el equipo del Tata Martino, Costa Rica pues mal sí hace un poco me preguntaron, hace ratito me preguntaron del uno al diez cuánto a la selección, podríamos darle un cuatro o un cinco al equipo nacional, en el entorno global de lo que estamos viviendo con seis unidades, en el quinto puesto de la clasificación viendo de lejos a México, viendo de lejos a los Estados Unidos y viendo como Canadá también empieza a mostrar toda su fortaleza estuve escuchando las declaraciones de don Rodolfo Villalobos presidente de la Federación Costarricense de Fútbol se nota que hay frustración en este momento hay frustración no sólo en los directivos no sólo en los federativos me parece que también en el cuerpo técnico en la afición incluso hasta en algún sector de la prensa ahora que veíamos el titular de diario 10 en Honduras que decía adiós Qatar 2022 yo algo así me imaginaba me imaginaba un titular de diario 10 diciendo eliminados del mundial o algo así bueno Costa Rica realmente todavía no está en esa crisis de Honduras pero muy lejos, realmente muy lejos de esa Copa del Mundo ahora me parece y lo hemos dicho aquí en otros programas la única aquí será ir a un puesto directo a luchar un boleto directo para el repechaje para el repechaje contra ya sea Panamá o el otro que aparezca ahí porque las tres primeras plazas para el mundial parecen estar muy claras sí, sí, ya no hay donde más no ahí nos vamos a quedar entonces con esto esto es lo que tenemos y con esto iremos a pelear noviembre y en enero a ver si nos da por eso le digo Costa Rica tiene que enfocarse en el cuarto puesto en el cuarto puesto en el tema del repechaje hay que ser sinceros hay que ser realistas la selección nacional ahorita 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 con estos jugadores no tiene un nivel para competirle a Estados Unidos para competirle a Canadá para competirle a la selección de México más allá de que Panamá ya le ganó a Estados Unidos de que el Salvador le ganó a Panamá cuando usted hace una generalidad de todo pues está claro que que esos tres equipos van por delante del resto y sería tal vez hasta iluso pensar en una clasificación directa en este momento a la Copa del Mundo sí, sí no, ayer incluso ayer incluso con lo que se ve en el partido por ejemplo de Canadá contra Panamá que también tuvo la oportunidad de observar ahí uno se da cuenta de que hay un escalón más arriba de la eliminatoria que es donde está México que es donde está Estados Unidos y que es donde está Canadá eso es vale de contar nuestro enemigo número uno en este momento se llama Panamá a ese es el que tenemos que sacar de alguna forma de esa posición tenemos la suerte entre comillas de que Jamaica ha sido inestable a pesar de que ayer le gana a Honduras de que Honduras pasa un mal momento pero por ejemplo ahora en noviembre Honduras vendrá al estadio nacional a jugar con un nuevo técnico que podría ser Jorge Luis Pinto que podría ser Alexander Guimaraes que podría ser Pedro Troglio que podría ser se barajan opciones fuertes para la decisión y usted sabe André y Carlos que en el fútbol y sobre todo en un fútbol tan emocional como el centroamericano toda escoba no le va a barrer bien así que ese partido con Honduras aquí en el nacional va a ser complicado va a ser duro no solo por la situación hondureña sino porque va a llegar un técnico que se va a querer el primer partido de Honduras en noviembre será contra Panamá en casa el 12 de noviembre Costa Rica tendrá que ir a Canadá Estados Unidos y México los dos líderes de la eliminatoria y El Salvador frente a Jamaica ya para el segundo juego ahí está Costa Rica recibe a Honduras Jamaica recibe a Estados Unidos Panamá a El Salvador y Canadá contra el equipo México esto ya es lo que sería el inicio de la segunda vuelta ahí es donde aplica lo que hicimos ayer y es revisar día a día los partidos y decir nos da o no nos da podemos o no podemos con este resultado alcanza para la selección que tiene que pasar que si este gana que si este pierde que si este empata ahora ahí otra vez juega la combinación de resultados que necesitamos entre Honduras y Panamá y que necesitaremos nosotros para ir a visitar a Canadá y volvemos a decir algo que es importante antes de tener la comunicación ya estamos listos con Rodolfo y Haric que es en casa no se puede fallar y lo que resta en casa es complicadísimo y no se puede empatar es ganar tenemos que ir al Cuscatlán y aquí recibir a Estados Unidos tenemos que ir a Canadá recibir a Canadá recibir a Honduras aquí es ganar todo en casa a Panamá no se puede fallar en casa ojo acá hay cuatro partidos cuatro por tres doce y tenemos seis puntos nos faltarían tres más para poder alcanzar el puntaje lo he requerido para pensar en un en un repechaje yo la verdad después de esta jornada de tres partidos el presupuesto mínimo era de cuatro puntos para seguir con vida y esperando otros resultados los otros resultados terminan favoreciendo a la tele México tenía que ganarle al Salvador que era un muchacho lo chulo para arriba de Salvador se ganó un partido contra Panamá y yo extraño lo ganó bien pero me diría a México tenía que ganarle y todo lo que le hicieron a los mexicanos que eso no es fútbol ponerle a toda la comparsa haciendo el de huya pero creen que los ustedes tienen los pisos totalmente herméticos no se van a escuchar nada perdieron el tiempo al final a México les pasó por encima lo de Canadá aplastando a Panamá me sorprende mucho de 4 a 1 los Estados Unidos para mí no eran nada anormal estaba jugando bien es un equipo que tuvo un altibajo incluso el técnico lo decía le dio oportunidad otra vez al número 6 porque había jugado un muy mal partido en Panamá y lo de la oportunidad dice que todos son importantes que cualquiera puede ser titular y tiene que desear al cambio a Oriola empezando el partido sacan a la colección calentando e ingresa a Huéa que no mete el segundo gol a la primera de cuentas vea las figuras de la jornada por lo menos de ayer de la eliminatoria Serginho West de Barcelona marcando diferencia Alfonso Davies ustedes vieron el show que hizo Alfonso Davies ayer con la selección de Canadá y lo que representa para ese equipo en las manos de quien está Costa Rica Honduras y Jamaica ahí tendrían su problema ahí estaban luchando para ver cuál es el equipo más limitado y evidentemente Bueno ya sabíamos de las potencias de los jugadores de las potencias individuales que tiene Estados Unidos y que tiene Canadá ahora nosotros el problema más allá de que estos estén super armados con un equipo joven que incluso sale para dos o tres procesos como nosotros de alguna u otra forma con lo que tenemos no tenemos figuras no tenemos esas estrellas que usted quisiera que yo quisiera pero de acuerdo a lo que hay cómo enderezamos esto yo no sé si ustedes coinciden en el tema del repechaje y si Costa Rica debería dedicarse a partir de este momento a cuidar o a buscar un cuarto puesto e irse a una lucha directa ya sea con Paramá o con cualquier otro equipo por un boleto al repechaje porque parece que los tres espacios directos a Qatar ya tienen nombre y apellidos ya tienen dueño Estados Unidos Canadá y México están por encima de todos los demás y todos los demás como lo indica la tabla a pesar de que Panamá tenga ocho puntos creo que están ahí en una misma en una misma categoría nos tenemos que matar contra Honduras contra Panamá contra El Salvador y Jamaica a esos cuatro hay que dejarlos atrás porque sí evidentemente el nivel de estos tres en Coca Cup está muy por encima de nosotros Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará un plan un plan y que el primer día se va a hacer